Son puro famoso a la verga, compa Vamos a bailar y vamos a agarrar pareja Porque con este tema quiero dedicárselo a todos aquellos enamorados Aquellos que están en búsqueda del camino del amor Escucha, con cumbia Los caminos del amor Así Oye, es amor, es amor, es amor Esta noche Esta noche Para el malo Toda la banda El Meli, Paola Toda la banda con famosa Escucha, con, 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 con Esa es tinta de la salsa Esa mancha, velita El Pequeno Goss La Pequeno Cherry San Isidro con su sello Guarachitos desde el corazón famoso El Tarejo Echa un sabor Un cumple calentia Contigo Esa noche, mi hija, venenosa Sabor es charrito Para el lunes de caballos Esa es buena Sabatita El DJ y su santo El famoso grave Chapulín Mayor El DJ y su santo El DJ y su santo Zorro y el sonrizo La banda con valera y famosera Así Ese tema para la hermosa Morelita Es amor, Pequeno Goss Dice Esa es buena Yo sé El arrojito del niño de rayas Sin ver Y con rayas Esa es buena Que el pelo famoso Y el famoso Par, 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 par Viva el Sasta Y que escape sea por cierto Para el canal que está el carro Vamos a mamar Par, 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 par Y tenga la fuerza ebria Esta noche como el paso El pico Y sabor La fuerza ebria Si señor Ya llego la mano de Zapa Blanca de Armando La banda Master Tools Para Phil y Chato Loma Chupón Para el mar Y la paz de Tenga ver a Mr. Bando TV Así Nuestra noche a Tránsito más Caminos del amor MCP Fancy Jr. Y otro para nosotros Y el famoso Ane Mueve niño, loco y letra Tenga el C Gallen, treco, boss y marrubo El caníbal Ponos a barro de del banco En la silla Marriott y el banco Así Dime Arturito Arturito del sabor Que lo saludó Tú de mi viejo De salud, la guapo Échale cachito a un perro Para los malditos paños Fuera con los azules Esos primos de Nazca Y de famoso Nia Escape el 100% famoso Dice Cucuncunia Vengan de Cristal Y ya nos acompañan Ni de Churri del Norte Del vero Zapoblote del Norte El barrio Tlantepanto Carnalitos del barrio Basti El Marrufo Bueno, yo famoso Jalíbal Chefe contigo El amor y la cazada de Gaspar y Llega Internacionales Que, 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 que Que payasos Cumbia La comarra, pelón, cuorectis y ganso Barca barco Chefe de corazón Echale sabor Echale sabor Echale sabor Echale la voz de fincha Marihuana, marihuana Y más poderos Esta noche La banda marihuana, la banda marihuana alucinada No poníamos falta de esta noche Siempre queremos saludar La voz marihuana genial De esta noche La bandidos Es como soy yo, así somos la hermosa aldea En el que viene cabellos y señor Que los salude a mi vieja Y un bebé ¿Cómo dices? Cumbia, los sonidos del amor Organización de la Chito Sanz El famoso calante El pedo yo es mi famoso hueso Hasta el cielo la hermosa él y su pequeña camita Siempre con papas hermosos Cumbia, cumbia Este tema para la hermosa Lorena El pequeño yo La hermosa sonida y sigue la salsa Manustalle Siempre famoso Chicos amor El más famoso ¡Hasta la voz de huevos, de huevos! El humo y amor No pasa por el humo y el cigarro Me hacen llorar pero con famoso Siempre vamos a estar Internacionales todos amigos El famoso idioma Así somos la hermosa Andrea El bebé que viene camino Siempre de corazón Así es Cumbia Échale a mi babo Y todos los jovenis amigues Dice Cumbia Cumbia Sáquela papas Así Dice Yo me dejo los ojos En perdones Y aquí es La hermosa Policia, policia No te lleves al ladrón Mejor llévate a Noemí Se nos va mi corazón Esa noche el juero Internacionales que payasos Siempre con ti Y me llenen el sabor Toda mi banda poderosa Tóneros metálicos Todo el amor Los 24 para Jardy Texto Corro y el famoso Bendito Más cercanos Y su gran Amor la pequeña El bebé Que viene de camino Así Toda mi maldita 16 Toda la barra de corazón famosos Ese famoso Gil y Betillo Sense Niño de cristal Ya sé Todos los que payasos Todos los master dudes Mil echando la machuca Manas el máster Verde, foco, rojo Los colores de mi bandera Arriba los ajones de menores Con los 67 Street Chiles Oswald Para el justamente La que está haciendo huella Cucucucun Cucucun Cucucu Cucucun Tema para Mr. Bato TV Ya nos acompaña esta noche Lo ropesito más Dicen ¿Cómo la baila de Chili L reinforcing Esta noche Dese lo que yo Descompese Esta noche me se empiezan Respuesta Para estudiar Vete los brazos sabrosos Poco borrego Toda la banda en BCP Contigo Toda la bandita 16 Sabrosos De serán Caminos del amor Todos los que payasos En su gran aniversario De Manuel